¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Existen en todo el mundo lugares muy interesantes, pero en muchas ocasiones, nada más a la vuelta de la esquina, hablando metafóricamente, aquí en España, en un país increíble, tenemos multitud de cosas interesantes que la inmensa mayoría de nosotros desconocemos cuando siempre ponemos la vista mucho más allá. De hecho, el último vídeo que he publicado y que te voy a recomendar al final de este, que es mi visita a una planta solar experimental encima del agua, en un embalse, que también se puede colocar, por cierto, encima del mar o en cualquier superficie acuática. De hecho, este tipo de instalaciones solares inicialmente se inventaron para explotaciones agrícolas que necesitaban electricidad allá donde no llegaba y se utilizaban las propias balsas de agua de la explotación agrícola, esa superficie, para aprovechar para generar la electricidad ahí en lugar de en los campos cultivados. Así nació esta idea que ahora se extrapola al mar en Canarias o que directamente en Extremadura, como te enseñaba en ese vídeo, está experimentándose para luego sacar conclusiones e intentar montar y escalar este tipo de plantas a gran escala, valga la redundancia, en cualquier lugar del mundo. Eso está en el último vídeo que publiqué, si no lo has visto, te lo recomiendo al final para que lo puedas ver tranquilamente porque es sumamente interesante y estuvimos allí viéndolo in situ. ¿Y qué tiene que ver esto con las baterías de arena? ¿Qué es de lo que vamos a hablar en este vídeo? Bueno, pues precisamente de eso, que tenemos un montón de cosas interesantes en nuestro país desarrollándose o ya instaladas y la idea del cascarón de nuez es salir del cascarón, porque ya nos hemos hecho grandes, e ir a visitarlas. Y sin ir más lejos, hoy vamos a hablar de energía y de acumulación de energía y aunque parezca mentira, esto que te voy a contar, que es la energía acumulada en arena, es algo que la humanidad conoce desde hace miles de años. De hecho, en países muy áridos, donde hay desierto, el calor en la arena se ha utilizado para cocinar o incluso para hervir líquidos. Ha formado parte de, digamos, muchas culturas, especialmente las árabes y las que estaban en esos sitios y que han aprovechado justamente las capacidades físicas que tiene la arena para acumular calor para poderla utilizar en forma de generadores de calor, ya sea para calentar o directamente, en este caso, para cocinar. Y te cuento todo esto porque otro de los viajes, otra de las expediciones que va a hacer el cascarón de nuez próximamente, es precisamente ir a una instalación en la ciudad de Madrid que es tremendamente desconocida para la opinión pública. Cuando hablamos de usar energía en casa, estamos hablando normalmente de dos tipos de fuentes energéticas. Una es el calor, usar calor para calentar el agua o para calentar las estancias del hogar. Y por otro lado, utilizamos la energía a través de la electricidad, que no es energía, simplemente es corriente eléctrica que viene a través de una fuente energética. Bueno, pues al final, el uso del calor dentro de nuestras casas, yo estaba aquí revisando números y es el principal consumo energético que tenemos en el hogar y por ende también el mayor coste que tenemos en nuestras casas. Así que si encontráramos una manera o una fuente de poder calentar nuestras casas de una forma más eficiente y amigable con el medio ambiente, habríamos dado un paso gigantesco adelante, además de que nos estaríamos ahorrando un montón de dinero en nuestro bolsillo. ¿Verdad? Bueno, pues hay proyectos desde hace mucho tiempo, desde que la humanidad es humanidad hasta el día de hoy, que buscan justamente eso. Y la batería de arena es precisamente una de las últimas estaciones hasta llegar a ese punto. Pero antes de llegar a ese punto, lo que te quería comentar es que justamente aquí en Madrid, a la vuelta de la esquina, hay comunidades energéticas también en España antes de que esta figura de las comunidades energéticas existiera. ¿Y eso de qué va? Bueno, pues justamente en el distrito de Useras, en el barrio de Orcasitas, hay un lugar súper interesante que se llama la Meseta de Orcasitas. Es una zona que antiguamente estaba deprimida pero que en los 70 y 80 se volvió a levantar y construir con edificios en los que la participación vecinal fue muy potente, muy importante y entre otras cosas tuvieron la idea fantástica, apoyada por ingenieros, por compañías y también por las autoridades, de crear una calefacción comunitaria. Y en la denominada Meseta de Orcasitas hay un sistema de calefacción en el que nada menos que 2.000 viviendas se benefician de una calefacción comunitaria que gracias a estar centralizada en una gigantesca torre les da energía y calor con unos costes muy inferiores a los costes que tiene tener una calefacción individual con tu propio contador que es como últimamente en los últimos años hemos terminado consumiendo el calor después de haber vivido la mayoría de los ciudadanos en edificios con calefacciones comunitarias. Esta Meseta de Orcasitas va un paso más allá y no es el único lugar que hay en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid porque también cerca de la ciudad en este caso en Móstoles hay algo parecido. Estas calefacciones comunitarias tienen dos características esenciales son mucho más económicas de mantener y de alimentar que una calefacción individual y por ende también al final son más eficientes y acaban siendo menos contaminantes que si todo el mundo consume su calefacción individualmente. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno porque es súper interesante y desconocido que esto exista en nuestras propias ciudades y al mismo tiempo estas baterías de arena que son grandes acumuladores de calor en definitiva tienen todo el sentido del mundo únicamente si se utilizan de manera comunitaria y es de forma comunitaria precisamente como se están empezando a utilizar y experimentar con muchísimo éxito como te voy a contar a continuación. Hablaba de calor entre el 40 y el 75 por ciento del coste de la energía de nuestra casa es calor como digo calor que viene del agua sanitaria y también de la calefacción en los meses de más frío. Lógicamente depende muchísimo de la zona en la que vives el consumo de la energía en forma de calor puede llegar hasta el 80 por ciento o puede ser menos de un 40 por ciento si vives en zonas cálidas o cerca del mar pero en definitiva el calor es un consumidor de energía muy importante y la arena aunque no hayamos reparado mucho en ello es un fantástico acumulador de calor. Cualquier persona ha experimentado y experimenta en la playa lo que estoy diciendo cuando vamos en verano o con no tanto calor el simple hecho de andar descalzos por la arena puede hacer que tengamos una muy desagradable situación y que haya momentos en los que ya ni siquiera seamos capaces de poder andar por el increíble calor que acumula y es que la arena la arena fina tiene una increíble capacidad para calentarse sin resistencia y eso es tremendamente bueno porque además como tiene mucha densidad y se puede acumular en grandes volúmenes no solamente podemos calentar grandes cantidades de arena sino que la propia arena se convierte en una suerte de aislante natural que hace que desde el corazón donde se puede irradiar ese calor se vaya hacia los exteriores y al mismo tiempo con esa envoltura se consiga una especie de aislamiento natural que haga que un gran depósito de arena puede estar caliente durante muchísimo tiempo y evidentemente esto tiene un potencial impresionante de cara a ser utilizado como una batería y específicamente una batería de calor porque precisamente lo que mejor hace la arena es acumular calor y devolvernos expulsarnos calor esto lo saben los técnicos y lo saben los científicos desde hace mucho tiempo y gracias al desarrollo tecnológico se han ido moldeando los primeros sistemas de acumulación de energía de arena si lo piensas bien acumular en arena o que al final entre otras cosas tiene sales minerales es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo las plantas termosolares esas en las que no se genera electricidad sino que lo que se genera es calor concentrando los rayos solares en un solo punto normalmente lo que tienen además de un sistema de generación de vapor concentrando el punto solar en un lugar en el que se alcanzan temperaturas altísimas extremas es también un sistema de acumulación de energía con sales minerales que viene a ser un refinamiento de la arena pero en definitiva este tipo de plantas tienen la ventaja igualmente de que ese calor que se genera con tantísima alta intensidad contentísima altura lo puedes luego aprovechar por las noches para seguir generando calor o electricidad cuando el sol no está irradiando sobre esa superficie de la tierra en un lugar concreto y aquí es donde está una de las gracias de la batería de arena entre otras muchas estamos hablando que su capacidad para acumular calor es espectacular su capacidad para retenerla también tenemos una muy buena noticia es que si algo tenemos en demasía en el mundo esa arena es uno de los elementos más abundantes eso tendría sus matices porque evidentemente la construcción es una gran consumidora de arena pero no estamos hablando exactamente de los mismos tipos de arena y luego respecto a la utilización del agua tenemos otra grandísima buena noticia y es que la arena no hierve lógicamente es muy difícil manejar el agua por encima del punto de ebullición y aunque consigas manejarla hay temperaturas a las que el agua ya se convierte en algo inmanejable mientras que con la arena podemos llegar a temperaturas locas de hasta mil grados centígrados de temperatura que vamos a contener su estabilidad química y su estabilidad física por ende y por lo tanto va a ser bueno pues eso un sistema que con la vista puesta en el largo tiempo nos va a dar muy buen rendimiento porque aparte de alguna limpieza de vez en cuando las propiedades y la degradación de las propiedades de la arena son muy lentas respecto a la unidad del tiempo así que si esta esta idea es tan buena y es tan interesante la gran cuestión es precisamente porque no tenemos todo el mundo baterías de arena en casa bueno para empezar como acumuladores efectivamente lo interesante sería que utilizáramos energías renovables y el desarrollo de las energías renovables no ha llegado hasta no hace mucho tiempo pero ya hay lugares en el mundo especialmente en los lugares extremadamente fríos donde el consumo energético es altísimo porque hay que tener la casa climatizada las 24 horas del día durante un periodo muy importante del año se están experimentando con muchísimo éxito las baterías de arena ya que permiten gracias a la irradiación solar sea más o menos convertir esa irradiación solar ya sea en forma de calor o en forma de electricidad en calor acumulado en la arena lo cual es un proceso energéticamente súper eficiente estamos hablando que con las últimas tecnologías de batería de arena se están consiguiendo rendimientos energéticos acumulados del 94 93% 90% en muchos casos es decir una capacidad muy parecida en cuanto a la calidad del rendimiento energético al de una batería de iones de litio e igualmente también muy superior por ejemplo al de una batería de plomo en las que tendríamos una eficiencia energética de aproximadamente el 70% cuáles son los contras de utilizar una batería de arena bueno pues esencialmente tenemos 2 el tamaño que tiene que tener esta instalación para que sea capaz efectivamente de darnos un calor eficiente para un hogar durante una época invernal eso por un lado y por otro lado igualmente el hecho de que las baterías de arena precisamente son muy buenas acumulando calor incluso son muy buenas también aprovechando ese calor para llevárselo a un sistema de refrigeración y que tengamos también aire climatizado con frío pero no son tan buenas a la hora de convertir ese calor en electricidad donde estamos perdiendo entre un 30 y 40 por ciento del rendimiento energético de este tipo de instalaciones así que precisamente este es el punto donde el inicio del vídeo conecta con la idea de las baterías de arena y es que para tener una batería de arena que sea verdaderamente y eficiente lo ideal lo magnífico lo teóricamente más potente es crear una comunidad que dependa de una batería de arena para suministrar a un barrio a una acumulación de hogares a todos calefacción y agua sanitaria caliente y esto se puede hacer gracias a que la arena es inocua de muchas maneras distintas para empezar puedes construirlo en altura puedes crear un silo como los hilos de grano que tenemos ahora y que en su interior en lugar de líquidos o agua haya directamente arena o puedes también hacer si hay superficie suficiente un gran agujero bajo tierra como muchos depósitos de gas como las canalizaciones y tener un gran depósito de arena bajo tierra de tal manera que no estés ocupando espacio o superficie si lo tienes en el aire libre de la intemperie hay que tener en cuenta también precisamente de que estas arenas que tienen por dentro un circuito de aire caliente que es el que hace que la arena se vaya calentando es súper importante que sean completamente estancas ya no solamente porque alcanzan temperaturas altísimas como estamos diciendo sino precisamente porque por esas temperaturas altísimas su unión con cualquier líquido que tenga agua o directamente con el agua podría ser potencialmente catastrófico es decir podría provocar directamente una explosión de vapor de agua o cosas que no me quiero ni imaginar así que la idea de tenerlos confinados igualmente es una idea magnífica con un coste superior igualmente lógicamente porque tenemos que hacer ese gran agujero tenemos que meter el depósito tenemos que meter los sensores y que quede todo perfectamente tapado al mismo tiempo no estaríamos ocupando ningún espacio en superficie y tendríamos además un extra de aislamiento para nuestro acumulador de calor natural que haría que su rendimiento fuera todavía superior respecto a tenerlo en la intemperie y tener que tener sistemas extra de aislamiento en lo que lo circunda y en lo que lo contiene así pues queridos amigos en lo que se refiere al calentador de arena el tamaño si importa e igualmente también si pensamos un poquito en este asunto y de nuevo volvemos a la raíz y al origen de este vídeo estamos hablando de acumuladores de arena estamos hablando de placas solares masivas para tener la captación de la energía suficiente como para poder calentar la arena estamos hablando de sistemas de bomba de calor que nos den frío y calor y estamos hablando igualmente también de termos de agua caliente que siguiendo el calor del sol como tenemos en españa obligatoriamente por ley hagan que pongamos tener agua sanitaria caliente en caso de que el asunto de la batería de arena no diera para toda la calefacción de casa en definitiva es una inversión muy grande es una inversión muy potente actualmente una batería de arena tiene un coste superior al de una aerotermia si es que la quieres comprar individualizada que ya existen con una acumulación aproximadamente de entre 12 y 14 kilovatios hora de capacidad y por lo tanto lo que podemos imaginar o lo que podemos pensar es que de momento este sistema podría servir para generar calor de forma comunitaria como digo que un grupo de vecinos en una futura promoción o una promoción presente hicieran una inversión colectiva para poder poner un sistema de este tipo una vez puesto funcionan de cine funcionan de maravilla y el asunto es que en regiones tan tremendamente frías como alberta o en finlandia ya se han instalado y están funcionando de maravilla comprobándose que los rendimientos teóricos se ajustan a la realidad así que este es la patita el inicio de algo tremendamente interesante de lo que probablemente tengamos que hablar en el futuro si se sigue desarrollando yo además prometo visitar esa instalación comunitaria que tenemos aquí en el corazón de la ciudad de madrid y por supuesto seguir visitando sitios interesantes como este que me llevó a la planta solar acuática que te dejo aquí para seguir disfrutando de contenido hasta el siguiente vídeo querida familia y por cierto recordad que tenemos un nuevo canal el canal manual mi nuevo canal donde hablo de más cosas relacionadas con la actualidad de temas de inversión de emprendimiento de casos de empresa de las cosas que me interesa también en mi día a día ahí lo tienes igualmente mi tercer canal por favor suscríbete para hacerlo grande cuanto antes hasta el siguiente vídeo querida familia adiós